A mí como que se me olvidaron los besos una vez que andaba por allá en un bar y luego me encontré una chamaca muy buena y luego la conseguí y nos fuimos y luego le di un beso, un beso bien bonito y luego que le saco un pedazo de carne a... ¿Para qué te digo que no sirven? Lo que dice Rosy es lo que pasó con mi novia porque nomás éramos amigos y luego nos besamos una vez. ¿Se besaron después de Universal o ya se habían besado? Después. Nosotros causamos esta relación. Pasó después y después de eso pues ya quedamos como novios. Pero ya se abrazaban. Pero, ok, ¿quién? Dijiste hace rato en el otro video que alguien lambió tu dentura, tus dientes. Sí, hay mujeres que besan diferente. Por ejemplo, a lo mejor para gustar más, pero a mí me han dado besos y luego estamos con la boca así y luego la mujer agarra la lengua y le da vuelta por todos. ¿Tú crees que cada persona besa diferente? Todo el mundo besa diferente. Sí, no, pero la pregunta es ¿por qué crees que cada persona besa diferente? Yo no sé. Tú dime. ¿Por qué es diferente la persona? No, no, no. Porque es el sentimiento, es el sentimiento en la mente. Sí. Sí. Anatómicamente eres diferente. Por ejemplo, hay unos como alguien del equipo que tiene una bocota así, grandota, y hay quien tiene una boquita chiquita. Desde ahí ya eres diferente. Sí, sí. Siente diferente. Cierto, cierto. Sí, porque los que tienen la bocota descientos que te van a tragar. ¡Ay! Estoy pensando si me ha pasado. No, creo que sí. ¿Con una bocota? Sí. ¿Sí? Creo que sí. No me gustó. ¿No saben cuánto he sacrificado? A mí como que se me olvidaron los besos una vez que andaba por allá en un bar. Y luego me encontré una chamaca muy buena. Muy buena. Y luego la conseguí y nos fuimos. Y luego le di un beso. Un beso bien, bien bonito. Y luego que le sacó un pedazo de carne. ¿Para qué te digo que no se hicieron? ¡Ay, papi! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Están siendo emocionados. Sí. Estaban bien emocionados. Estaban aquí con la historia. Estaban bien. Estaban bien. Estaban bien. Estaban bien a gusto. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco! ¿Y te lo comiste? ¡No! Juan Carlos! Estamos hablando de a veces bonitos. Soy súper asco. Me dio mucho asco. Ella no quería avisar ninguna hija. Pues no. ¡Ah, hija! ¿Cómo pedazo de carne? ¡Eso nunca me ha pasado bien! ¿Qué me ha pasado bien? O de su boca. Mira, por ejemplo, por ejemplo. si tienes tu dentadura y luego tienes orificios en las muelas aunque no estén picadas ni nada pero hay veces que están las muelas separadas cuando agarras carne o carne seca o carne dura o carne de pecho que es muy dura entonces quieres masticarla y la estás masticando, masticando cuando menos piensas tienes el montón de carne adentro había comido machaca no, 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 la machaca es bien molidita por eso se lleva machaca o sea, masticas con las muelas sí, qué tanto es tan profundo es que de todas maneras se mete la carne pero qué tan duro estabas chupando para sacar la carne es que así se da un beso así se da un beso no, no, un beso no te digo que hay mujeres que dan un beso y sacan la lengua y echan la saliva para afuera y le das el beso oye, tranquilo viejo y te tragas todo eso no es un beso han tenido experiencias muy traumáticas primero acuérdate acuérdate quien te la envió la lectura diablo es diablo no es diablo por diablo es diablo por viejo luego aplica uno en la calle cuando ve a una pareja así demasiado efusivo y dice oye, es tu novia no tu lonche ¿es tu novia qué? no tu lonche pero, pero, ok quien dijiste hace rato en el otro video que alguien la envió tu dentura tus dientes oh, sí hay mujeres que besan diferente por ejemplo a lo mejor para gustar más pero pero a mí me han dado besos y luego estamos con la boca así y luego la mujer agarra la lengua y le da vuelta por todos por todos lados y digo yo acabo ¿cómo y ahora? ok, ok quiero decir que de este video yo no sé hacer eso de este video yo creía que yo iba a ser la más experta pero no no, ya miraste que hay experiencia ya vi que no ¿pero qué ha pasado? que hay experiencia ¿tú has tenido experiencias así? ¿muchos, muchos besos? ¿o experiencias así? pero por ejemplo también cuando vas a cuando vas a al revés ahora al revés cuando vas cuando vas y vas a una fiesta o algo y ves a una muchacha muy bonita que tiene su boca muy bonita y bien pintadita y todo te dan ganas de le quieres dar un beso ahora no va a andar uno con esos ascos ni preguntarle ¿te lavaste los dientes? ¿acabas de comer? ¿le un chicle? no, no lo que quieres lo que quieres es nada más darle un beso lo que va a hacer una mujer cuando quiere darte un beso te dice ¿quieres un chicle? ya ve uno la intención las mujeres siempre traen un chicle para dárselo al hombre para que yo nunca he hecho eso jamás desde ese tiempo David ya se fue al extremo es igual que cuando quieres conseguir una mujer y así y luego le enseñas un condón no, pero si hay muchas mujeres que traen su chicle yo creo que desde el tiempo de que mi papá yo creo que para ti como ya tuviste esa experiencia debes tener ¿cómo se dice? no, no, palillos tener palillos y luego cuando quieres a besar a alguien sacas el palillo sí, no podría ser el fin del hombre arañado quita la gana del beso no te quita la emoción te quita la emoción ni siquiera palillo sabes decir palillo palillo no, tú dile, tú dile palillo 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 no oigo la diferencia a mi novia odia pecos cebolla pescado no le gusta lo que huele fuerte y de todos modos ¿entonces no comes con carlos o qué? no, de todos modos me besa pero con lengua a ella no le gusta o un besito porque con lengua tal vez, ¿no? sí ¿sí? ¿con lengua? y odia la cebolla no come nada con cebolla y tú acabando de comer cebolla le das un beso dice, ay, hueles a cebolla y le das un beso pensar correcto es lo que hago se ha pasado que estás tratando conoces a alguien y no se te hace el más guapo ni dices, no, no creo que quisiera nada con él y luego te besa bien rico y dices, ay, tal vez sí hasta guapo lo ves a lo mejor sí está guapo ahí está, para que veas a mí me ha pasado lo que dice Rosy es lo que pasó con mi novia porque nomás éramos amigos y luego nos besamos una vez ¿se besaron después de Universal o ya se habían besado? después nosotros causamos esta relación pasó después y después de eso pues ya quedamos como novios pero ya se abrazaban sí, pero eso hago con todas mis amigas amigos con derecho ¿eso haces con todas tus amigas? mis amigos no me abrazan así ojalá yo tenga puras amigas como si a esta edad estos hacen de todo y dicen que son sus novias ya ves Vivi esas sí son ofertas amigas 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 con derecho no a mí no me abrazan así mis amigos otro tema otro tema otro video eso nomás es porque yo soy bien amable con mis amigas no con amigos pero pues con mis amigas soy muy amable soy muy amable abrazo lo que sea no sé eres muy cariñoso es como sí así soy y también es como cuando saludas a alguien antes dabas besos en el cachete ¿verdad? como buenas tardes ¿verdad? así aprendí yo siempre he tenido ser muy amable con amigos que son amigas que son muy cercanas que no a cualquier amiga las que son cerca como pero contigo y Narali después de Universal se besaron y luego dijeron ah entonces sí cuando antes no se habían besos por eso dejaron el Tesla todo manchado ¿verdad? todos se murieron fin ya estamos agarrando la historia vamos un día vamos a llegar a la verdad a los detalles los patos eran antes de Universal ah ya ves pero no era entonces no eran patas no eran patas no eran patas era mano todo este tiempo entendimos ya entendí ok bueno entonces se besaron y se gustaron ambos y se hicieron novios después de eso pero la neta nunca habíamos pensado de algo más de no más amigos entonces ese consejo le deberíamos dar a las hijas porque sería cañón anduviera besando a todo mundo la neta cuando lo mejor